El reto más importante de la Corporación Consejo de Cúcuta es la participación ciudadana, donde vamos a abrir los espacios a cada uno de los actores sociales, medios de comunicación, asociaciones de mujeres, asociaciones de abuelos, presidentes de junta, ediles, todos esos actores sociales que hacen parte del conglomerado social y tendrán ese espacio representativo en el Consejo, ya que el Consejo es el salón de la democracia.